Es momento de relax, es un momento para dedicar a nosotros mismos, por eso nos acostamos o nos sentamos, en una posición cómoda, en un ambiente tranquilo, vamos primero a establecer la diferenciación entre un cuerpo tenso y un cuerpo relajado, para ello tomamos aire, tensamos el cuerpo reteniendo el aire, eso es, al exhalar el aire, destensamos y sentimos el relax nuevamente, hacemos tres veces esto mismo, sintiendo como fluye la circulación, nos preparamos para una última vez, tomamos aire, hacemos mucha tensión en la cara, hacemos muecas, sentimos todo el cuerpo tenso como si fuera una gran cuerda de un bello instrumento musical, el aire circula por nuestro cuerpo, llenándolo de energía, ahora suavemente aflojamos, exhalando el aire, quedando completamente acostados o sentados, buscando una posición cómoda, con los ojos cerrados, con los pies ligeramente separados, las manos a los lados del cuerpo con las palmas hacia arriba, los dedos siguiendo su curvatura natural, movemos la cabeza de un lado a otro y la dejamos donde sea más cómodo, nos preparamos para realizar un hermoso viaje a través de nuestro cuerpo, tomamos conciencia de la respiración, esta se hace cada vez más lenta, más profunda, sin esfuerzo, sentimos como entra el aire, como circula por nuestro cuerpo, como sale, llevándose consigo la tensión que había en nosotros, con la atención puesta en la respiración, seguimos tomando conciencia de nuestros pies, llevando el aire hasta allí, haciendo un gesto interno de aflojamiento y sentimos como se van relajando los pies, muy bien, ahora vamos ascendiendo, llegamos a las pantorrillas, vemos cómo se va destensando esa zona y damos una orden para que se relajen aún más, un poco más, qué agradable es sentir pies y pantorrillas relajados, nuestra base de sustentación está recibiendo un descanso, ahora llevamos el aire a los muslos y con él, el relax, hacemos un gesto interno de aflojamiento y rápidamente se relajan, tenemos entonces las extremidades inferiores completamente relajadas, seguimos adelante, sentimos como se relajan suavemente con el aire que les llega, los músculos de la pelvis, los glúteos y los órganos sexuales, todos los pies, toda la parte inferior de nuestro cuerpo está relajada y respirando pausadamente, pausadamente, llegamos a la cintura, el estómago y la parte media de la espalda, allí, sentimos como un calor agradable, producto de la energía revitalizadora, lleva el descanso merecido al pecho, a la parte alta de la espalda y a los hombros, que hermoso, se relajan los hombros, con una energía tranquilizante que llega con la respiración, por eso, desde los hombros, va hacia los brazos y llega hasta las manos, a los dedos y podemos sentir el agradable cosquilleo en la punta de los dedos, proveniente de la energía revitalizadora del descanso, Respirando, tranquila, suavemente, Ahora destensamos el cuello, allí, cada pequeño músculo se va relajando, paulatina, pausadamente, La cara, la boca, los labios, la lengua, están bien relajados, También las mejillas, los ojos, los párpados, la frente, esa arruga que a veces tenemos en el entrecejo, se diluye, se disuelve, desaparece, El cuero cabelludo, el cerebro descansando en su lugar, en fin, todo el cuerpo relajado, Revisamos todas las partes del cuerpo, y allí, donde haya quedado algo de tensión, simplemente enviamos un poco de aire, que al exhalarlo, sale con él lo que había de tensión, Bien, eso es, ahora si, todo el cuerpo disfruta de la sensación agradable de la felicidad, del relax, Seguimos respirando acompasadamente, y con la misma armonía, vamos viendo fluir los pensamientos, Sin detenernos en ninguno en particular, sin tratar de pensar, y sin tratar de no pensar, simplemente, ellos, los pensamientos, se desplazan tranquilos, por la conciencia, Como el agua cristalina de un riachuelo, de un arroyuelo, Ahora estamos viajando, Serenos, Descansados, Con todos los sentidos, Con una gran energía armoniosa, que nos llena de una enorme tranquilidad, Ahora estamos viajando, Serenos, Con una gran energía armoniosa, Que nos llena de una enorme tranquilidad, Es el encuentro verdadero con nosotros mismos, Donde todo es posible, Es el encuentro verdadero con nosotros mismos, Donde todo es posible, Disfrutamos al máximo este encuentro, Y sentimos como vibramos con la naturaleza, Con el universo, Con el cosmos, Y estamos plenos de felicidad, Y estamos plenos de felicidad, Tranquilidad, Descanso, Serenidad, Y sobre todo, De mucha paz, Disfrutamos, Disfrutamos ese silencio gozoso, De la tranquilidad, Que podemos encontrar en nosotros mismos, Estamos plenos de confianza, Y, ¡Gracias! 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 Muy seguros de haber obtenido el bien merecido descanso y con la certeza de que cada vez que deseemos ese hermoso encuentro con el relax y la serenidad simplemente armonizamos con nuestro cuerpo y con nuestra mente ahora nos disponemos lentamente a activar el cuerpo ahora nos disponemos lentamente a activar el cuerpo moviendo un poco los dedos de los pies bien de las manos eso es suavemente nos desfresamos eso es movemos el cuerpo hacia un lado estiramos hacia el otro lado eso es desfresándonos como regresando de un largo profundo irreparador sueño cuando estemos listos bien lúcidos bien descansados bien descansados abrimos los ojos lentamente abrimos los ojos lentamente nos vamos incorporando preparándonos para las actividades de la vida con una actitud positiva y con nuevas energías regeneradoras y revitalizadoras gracias gracias vamos a ver vamos a ver que es Gracias por ver el video.